Con toda la expectativa, el Atlético de Niamariga llegaba hacia la localidad, la ciudad de Coronel Moldeis para quedarse con el título clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. La gente que se preparaba en la tribuna mayor de la cancha del Toro y también los jugadores de Atlético allí seguido bien de cerca con la mirada de Eduardo Barolo haciendo los movimientos precompetitivos, el precalentamiento habitual dirigido por este hombre, el profe Diego González y aquí está el técnico de Atlético con Chomba Blanca, la gata Barolo allí observando de cerca los movimientos de los jugadores, Marcelo Siliano, iba a ser muy importante el Bocha en todo el torneo y también en este partido como lo fue también el arquero Pablo Pessin y allí charlando con otro de los arqueros que tiene el plantel de Atlético, Adelia María. La bici gamba y la gente allí esperando que finalice el partido de tercera división de Atlético, Adelia María. Allí algo molestos con el empate del Toro sobre el final y el aplauso para despedir a la tercera de Atlético y esperar por la primera división del equipo de Eduardo Barolo que se iba a consagrar campeón de este clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto en este año 2007. Crecía la expectativa ya a cuenta regresiva para que la gente de Atlético comience a palpitar el encuentro que se iba a disputar como decíamos en el estadio del Toro Club de Coronel Moldes. La salida del árbitro del partido, Jorge Benítez, iba a tener la enorme responsabilidad de dirigir este encuentro, una verdadera final entre la fusión Toro Everton y Atlético de Adelia María aunque este equipo vestido de rojo no tenía chances ya de llegar al campeonato. Aquí está el local, aquí está la fusión Toro Everton, el equipo último campeón hasta aquí de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Se había consagrado en la apertura a mitad de año y justamente aquí en la cancha de Atlético de Adelia María ya están los dirigidos por Oscar Crespi, la gata Crespi. Aquí está Atlético Adelia María, aquí está el equipo que fue a buscar el campeonato a Moldes encabezada a la fila por Mario Menardi. Allí está todo Atlético rumbo al campo de juego. Aquí ya en la cancha de Moldes la presentación del equipo que llegaba con la punta del campeonato que llegaba para conseguir el triunfo que lo corone campeón de la Liga Regional esta importante liga que tiene el fútbol del interior del país. El saludo con los árbitros, con los jugadores de la fusión moldense. Allí van pasando uno a uno los jugadores de Atlético de Adelia María saludando y allí comienza el encuentro. Pitaba Benítez, comenzaban a la tira palpitar los corazones. Comenzaba el partido entre la fusión moldense y el Atlético de Adelia María. Ya vamos a empezar a ver las primeras situaciones de riesgo. Bogliotti para el tiro libre. La pelota da en la barrera. Primera llegada de Atlético. Le pega bien Bogliotti. En este caso la barrera tapaba el envío. Atención con esta jugada porque el toro sin presión iba a ir también a salir a buscar el encuentro. Tomassini con esta individual. Y viene el arquero Pablo Pessini abajo para quedarse con el balón. Otro tiro libre para el equipo de Adelia María. El encargado Luciano Bogliotti en este caso echa el centro. No puede Menardi. Busca Marcelo Siliano. Pero el arquero Airaudo es el que se queda con la pelota. Atención porque va a llegar el primer gol del encuentro. El primero de Atlético. Saca Pablo Pessini buscando siempre los delanteros de Atlético. La peina. Allí un jugador. El Bocha. Aquí se la baja al Vichy Gamba. Y es el jugador número 8 de Atlético. Adelia María el que pone el 1 a 0 para que el Atlético se sienta campeón. Para que el Atlético se sienta más ganador que nunca. Allí está nuevamente el envío de Pablo Pessini. La van a bajar de cabeza. Era Gribaudo. Después el Bocha. Marcelo Siliano se la pone como con la mano al jugador José María Gamba. Que se estaba convirtiendo en uno de los héroes de este equipo. Al convertir el primer gol del partido a los 14 minutos del primer tiempo. Para que Atlético lo grite allí en Moldes. En Adelia María. Y comience a saborear el campeonato. El cabezazo allí que va a llegar para la fusión moldense. Es de Salazar el Cordero. Salazar gran jugador de Moldes. La pelota se iba por sobre el travesaño. Y va a insistir el equipo de Moldes. Atención a Pablo Pessini quedándose con esa pelota. Arniodo es el que le pegaba. Tiro libre para el equipo moldense. Van a rechazar el jugador Menardi. Y aquí llega este codazo de Devia. Que se va a ir expulsado a los 26 minutos del primer tiempo. Ahí vemos al cara López corriendo. Y lo toca con el codo arriba. Con el codo puesto hacia atrás. El jugador Devia Benítez. No tuvió en expulsarlo. En mostrarle la tarjeta roja. Y Toro se iba a quedar a los 26 con un hombre menos. El tiro libre es para la real. Que le pegaba para la fusión Toro Everton. Y la pelota se va cerca del palo derecho. El arco defendido por Pablo Pessini. Heredia es el que echa el centro. Y la arriba el que cabecea. Impresionante los reflejos del arquero Pessini para quedarse allí con el gol. El empate de la fusión moldense. Otra jugada para el equipo local. Atención a esta jugada. Heredia se la va a dejar a Larrea. Atención. Se mete al área individual de este jugador. Otro enganche. Pasa de largo allí el jugador Gómez. Y en definitiva la pelota termina yéndose al córner. El centro que es peligroso. La aparición de Arnodo. Y allí se salvaba el equipo de Atlético Adelia María. Que ganaba y aguantaba el resultado. 1 a 0 con aquel gol de Gamba. Finalizaban los primeros 45 minutos. Atlético había conseguido la tranquilidad de marcar el gol. Para manejar distinto el partido. Sabemos de la experiencia de estos jugadores. Se iban al descanso. Y ya comenzaba el segundo tiempo. Donde Atlético iba a tratar de mantener el resultado. Y en la medida de lo posible ampliar la diferencia. Atención. Con este saque de José María Gamba. El que va a trepar es el jugador Villegas. Se la deja al cara. López le pega de zurda. Y la pelota se va cerca del palo izquierdo del arco. Defendido por el 1 de la fusión moldense. Una para el equipo local. Atención a esta jugada. Y va a llevar la heredia a esa pelota. Gran jugador. Número 10 de Moldes. El cabezazo es de Arniudo. Y la pelota se va por sobre el travesaño. Y va a llegar el segundo de Atlético. El bocha Marcelo Siliano. Ya levantó la cabeza. Ya la tocó para el cara. López que define con pierna derecha. Atlético se ponía 2 a 0 en el marcador a los 8 minutos del segundo tiempo. El segundo tiempo aumentaba la diferencia para sentirse campeón. Para sentir que nadie le podía arrebatar el título. No importaba lo que ocurría en cancha de municipal con el Atlético San Basilio. Atlético tenía que ganar y ganaba. Y aumentaba la diferencia a los 8 minutos del segundo tiempo. Con este golazo del cara López. Muy buena habilitación de Marcelo Siliano. Y el cara que no perdonaba. Ponía el 2 a 0. Después iba a llegar esta jugada de tiro libre. Que le quedó Arniudo. Y se iba a ir cerca del arco defendido por Pessini. El toro dignísimo rival. Y va a ir en busca del descuento que buscaría hasta el final del mismo encuentro. Allí el jugador número 10 de la fusión moldense. Captura el rebote. El remate de Tomasini. Y muy bien Pessini nuevamente. Allí sacándola afuera. Tiro libre. Para la fusión moldense. Le va a pegar Heredia. Se va a ir cerca el balón. Seguía ganando Atlético. Adelia María por 2 a 0. Otra jugada para la fusión moldense. Fíjense que gran jugada de Heredia. Allí el jugador muy habilidoso de moldes. Es que le va a pegar con pierna zurda. Pero bien plantado el arquero Pessini para quedarse con ese balón. Y ni siquiera dar rebote para alguna posibilidad de la fusión moldense. De contra el Atlético. Y estas chances. La habilitación del cara para Marcelo Siliano. Media vuelta del Bocha. Y estaba bien parado el arquero. Airaudo para quedarse con el balón. Y va a llegar este despeje del jugador de Atlético de Alia María. Le iba a quedar a Heredia la pelota. Complicando la defensa del Atlético de Alia María. Le pega con derecha. Y se tiene que esforzar Pablo Pessini para evitar la caída de su valla. Se quedaba con el descuento de la fusión moldense. El pelotazo del Bocha Marcelo Siliano. Fíjense a dónde iba a pasar esa pelota. Muy cerca. Alcanzó a tocarla el arquero. Y se iba al córner. Atención. Otra jugada para el equipo de Moldes. Iban a interceptar bien la pelota. Allí alejando el peligro. Pero seguía metiendo presión el equipo moldense que iba en busca del descuento. El remate y sobre la línea. Estrada rechaza. Y puede evitar la caída de su arco. Estaba vencido Pessini. Luna era el que remataba. Pero Estrada le dijo que no a la fusión moldense. Cuando no estaba Pessini. Es el defensor de Atlético el que impide el gol. Atención. Habilitación para Siliano. Alcanza a puntear la el Bocha. Pero la pelota se va lejos. No tan lejos. Se va cerca del arco de Moldes. Pero de todas formas se perdía el tercero. El equipo de Atlético. Adelia María se lo perdía al Bocha. Marcelo Siliano. Holguín que había ingresado el travesaño. Le dice que no. Y después con la cabeza. El remate de Marcelo Siliano. Y no puede el Atlético aumentar la diferencia. Pero estaba bien. Porque iba en busca de más. El Atlético Adelia María. Que no se metió solamente a defender. Después del 2 a 0. También apostó a la contra. Con muchos hombres arriba. Buscando liquidar el pleito lo antes posible. Aquí un remate del jugador Luna. Atenta mirada de Pablo Pessini. Viendo como se perdía el balón. Cerca de su palo izquierdo. Iba a llegar esta jugada ya sobre el final del encuentro. Aquí Gamba el autor del primer gol. Tocando para Holguín. Allí el jugador Tulian también ingresó en el segundo tiempo. Y tenía esta chance. El arquero de Moldes se quedaba con la pelota. Y el árbitro Benítez. Iba a marcar el final del encuentro. Para que toda la afición de Atlético Adelia María. Festeje un logro impresionante. A falta de una fecha del final. Atlético Adelia María. Es el justo campeón del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Soltaba la algarabía. La gente de Atlético. Los jugadores primero solitariamente festejando dentro del campo de juego de la cancha de Toro. Después iba a haber lugar para que acceda también la gente. Los simpatizantes de Atlético que se habían llegado en gran número a la ciudad de Moldes. Atlético Adelia María venció 2 a 0 a Toro. Y es el nuevo campeón de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Atlético Adelia María. El campeón de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. ¡Solvera! ¡Gracias! 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 No te compramos más pollo ahora No te compramos más pollo, libertadico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!